Buen día, en este espacio vamos a hablar sobre el uso de algoritmos de analítica de datos para segmentación de mercados. Lo primero a tener en cuenta es qué es segmentación y ese concepto se fundamenta en las preferencias del consumidor. Cuando hablamos de comportamiento de una persona relacionada a consumo, a compra, los individuos mueven su intención de consumo, mueven su compra en tanto que ellos encuentran un producto que les permite satisfacer una necesidad o les permite resolver un trabajo, bien sea funcional, social o emocional. En tal sentido, la preferencia es un elemento, un parámetro de importancia si nosotros queremos comprender hacia dónde se van a mover los segmentos. Los consumidores son la base dentro de los dominios de actividad estratégica, son el piso sobre el cual se sitúa una empresa con un producto. Ese piso, esa base, está en constante movimiento. ¿Qué significa esto? Que los consumidores cambian constantemente sus preferencias. Es decir, en un momento determinado les puede gustar el blanco, mañana les va a gustar el negro. Eso no lo podemos determinar. No existe una manera en que yo pueda hacer una predicción de si a la gente le va a gustar mañana más la carne que el pollo. Existen unas componentes, por ejemplo, de elasticidad a precio de la demanda que van a modificar el comportamiento de consumo de las personas. Sin embargo, no hay una manera específica que yo determine si mañana va a subir o va a bajar en tanto la cantidad de preferencia. Lo que sí sabemos es que el comportamiento del consumidor va modificándose sobre esa base en la cual las empresas se sitúan para comerse a hacer productos. Ahora, bajo ese concepto general, bajo esa descripción, entiéndase la preferencia como un punto y el espacio de mercado como un cuadrado. Ese cuadrado va a estar lleno de puntos. Cada punto es un consumidor. Un consumidor que está reflejado en un vector de preferencias. Ese vector de preferencias es n-dimensional. ¿Qué significa esto? Que puede tener un atributo, sería una dimensión, dos atributos, dos dimensiones, cinco atributos, cinco dimensiones, n cantidad de atributos que buscan un producto, n cantidad de dimensiones. En tal sentido, el punto es la representación de ese vector de un consumidor. Si en un mercado tenemos, por ejemplo, un tamaño que agrupa a mil consumidores, pues tendríamos mil puntos, mil diferentes vectores de preferencias de consumo, dado que cada persona es única en el momento de decidir qué producto adquirir y por qué adquirirlo. Entonces, si en ese espacio, ese cuadrado, esos puntos, llamados preferencias, se encuentran dispersos por todo el espacio, nos enfrentamos frente a una situación de marketing masivo. Y en ese caso, no podemos nosotros diseñar un producto, acá hago un paréntesis, entiendo el producto como un conjunto de atributos que se pueden representar en un producto tangible o intangible, en un financiero, en un digital. Aquí el asunto es que la gente compra atributos, no compra un producto tangible en particular. Entonces, cerrando paréntesis, ese espacio cuadrado, que tiene muchos puntos dispersos, nosotros no podemos generar un producto para cada uno de esos puntos, porque sería muy costoso para la empresa tratar de llegar a esa gran cantidad de consumidores con un portafol de producto supremamente amplio. Entonces, lo que nosotros hacemos es ubicar un producto en el centro de esas preferencias, de forma tal que no satisface al 100% a los consumidores, sino que ese consumidor va a tener que moverse, va a trasladarse a una distancia entre el punto y el producto. Piensen nuevamente en el cuadrado y ubiquen en el centro el producto. Si el punto está por aquí, este extremo y el producto es acá, fíjense que hay una distancia. Esa distancia es un sacrificio que hace el consumidor cuando hace la evaluación de la alternativa para generar consumo. Es decir, el consumidor dice, bueno, pues no satisface completamente lo que yo estoy buscando. Tengo que asumir un costo, bien sea económico, físico, psicológico, más alto o una pérdida de satisfacción. Y en esa tasa de sustitución entre los diferentes atributos que él tiene que asumir para generar consumo, entonces él decide sacrificar y moverse a generar la compra. El producto, en ese concepto masivo, tiene que ser lo más estándar posible de manera tal que le sirva a una gran cantidad de puntos que están allí dispersos. Sin embargo, en otras situaciones de mercado, nuevamente el cuadrito, tenemos lo que conocemos como marketing de segmentos, o en algunos casos preferencias más agrupadas que se conocen como marketing de nichos. Estos marketing de segmentos lo que generan son pequeños conjuntos de puntos dentro del cuadrado. Si yo tengo acá ese espacio, puedo tener unos puntos aquí, un conjunto de puntos por acá, un conjunto de puntos por acá, un conjunto de puntos por acá. Es decir, los puntos de un conjunto dentro de este espacio cuadrado. Esos puntos no están exactamente uno sobre el otro, porque las preferencias de dos culanos, de dos personas, son totalmente diferentes. Sin embargo, se acercan bastante. Diferentes, pero se parecen. Llamamos preferencias homogéneas. Pero si lo comparo con el conjunto de acá, estos consumidores de estos culanos, que también tienen una diferencia entre los punticos que estoy aquí señalando, le vamos a llamar lo que hay una varianza dentro de este conjunto de puntos, así como sucede aquí abajo. Adicional a eso, hay una diferencia entre los dos conjuntos de puntos. Entonces, fíjense que hay una varianza dentro de cada grupo de punticos y entre los conjuntos de punticos. En este caso, nos enfrentamos a lo que se conoce como marketing de secuencias. Ahora, si ya no tengo puntos dispersos en todo el espacio, sino lo que tengo es un conjunto donde puedo focalizar esas preferencias de consumo, pues me es más fácil para nosotros como empresa a buscar un producto ahí, dentro de ese conjunto de preferencias de diferentes consumidores. Se acercaría bastante a lo que ellos quieren y en consecuencia genera mayor consumo. Ahora, no generamos un solo producto, sino que insertamos el producto con opciones discrecionales para poder atender la mayor cantidad de preferencias y maximizar el valor agregado. Eso se conoce como marketing de segmentos. Esa preferencia puede cambiar dependiendo el tipo de consumidor. Puede ser una preferencia fuerte o estricta, puede ser una preferencia débil o puede ser una indiferencia. En tal sentido, yo debo entender que existe una forma en que yo puedo agrupar a estas personas y adicionalmente hay una forma de conducta o de preferencia de esas personas. Vamos entonces a analizar, con este panorama que acabo de comentarles y evidenciar dentro de los slides, que existen unas variables de segmentación que nos llevan a entender esa forma de agrupamiento. Las variables de segmentación se conocen como geográficas, que nos determinan más que todo el alcance que tiene el producto, demográficas, que nos dan características fácilmente observables de las personas para generar una clasificación, sin embargo no nos representan elementos de consumo directo, psicográficas, y aquí empieza a tomar relevancia la compra y el consumo, en tanto que analizamos personalidades, gustos, y conductuales, que tienen que ver con la vocación, con el beneficio, pero enfoquemola hacia el atributo de producto que le interesa a ese consumidor y por tanto el individuo se mueve a generar un consumo. Entonces son conductuales en tanto que la evaluación de los atributos de un producto me mueve a generar un consumo. Entonces tenemos cuatro, cuatro variables con diferentes indicadores que nos van a afectar ese comportamiento de comida. Ahora, si ya tengo esa base de preferencia, ya sé que existe un conjunto, un espacio con preferencias, que los puedo identificar los agrupamientos utilizando o basados en la manera de segmentación, pues apliquemos un proceso de segmentación. Bajo esos componentes iniciales que les acabo de comentar de cómo funciona el proceso de segmentación, podemos nosotros utilizar algoritmia, recolectar datos, procesarlos, para perfilar de mejor manera el comportamiento del consumidor de esos segmentos. O nos permita identificar sobre qué tipo de atributos o qué tipo de características observables de esos individuos yo puedo mover mi estrategia de mercadotecnia, mi ansiedad de producto, de precio, de distribución o de comunicación, de forma tal que maximice la utilidad que estoy generando en cada uno de esos segmentos. Entonces, después de comprender esa base de los segmentos, entremos a generar el proceso de segmentación con el algoritmo. Lo primero a tener en cuenta es el tipo de dato que yo voy a recolectar. En el ejemplo que estoy mostrando, en las diapositivas, utilizo unos datos de Donnicard 2021, en el cual hacen una inferencia de segmentos a partir de consumidores de hamburguesas, de comidas rápidas. La mayoría de variables están asociadas a atributos del producto que generan consumo. Es posible que ustedes identifiquen los atributos, bien sea utilizando mapas de valor cuando construyen la estrategia de producto, o puede hacer a través de herramientas también de analítica como el conjoin análisis, análisis conjunto, que nos permite generar diferentes canastas de atributos y pedirle a los consumidores que las valuen para encontrar aquel conjunto que representa de mejor manera la intención de compra que tienen las personas. El conjoin análisis básicamente lo que hace es armarme conjuntos. ¿De qué? De atributos. Esos atributos la gente los evalúa y dice, me quedo con este conjunto porque representa mejor lo que yo quiero. Es otra manera de abordar procesos de mercado técnico utilizando algoritmo. Ahora, si ya tengo un conjunto de atributos que he determinado, bien sea con herramientas de design thinking como los mapas de valor, o bien sea a través de herramientas de analítica como el conjoin análisis, cualquiera de estas dos, teniendo un conjunto de atributos, los voy a utilizar para generar el proceso de segmentación mediante variables de índole conductual. Ahora, estas variables no son las únicas que me van a representar el segmento, porque recuerden que tenemos componentes geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales. La conductual, la más relevante, ya la asociamos a los atributos de consumo que tiene el producto. Sin embargo, debemos agregar componentes psicográficos, y en este caso utilizamos una variable de calificación de gusto respecto a la hamburguesa. Es más, si yo tengo una marca en particular sobre la cual estoy aplicando el proceso de segmentación, y yo sé que la marca es un atributo importante de consumo, que no está asociado directamente con el producto que están comprando para comer, sino asociado con el gusto y la personalidad, estilo social de las personas, estamos hablando de un componente psicográfico que lo puedo agregar allí. Entonces, ¿me gustan o no me gustan las hamburguesas? Eso es un componente de índole psicográfico. Ese gusto no está solamente dado por si es sabrosa, deliciosa o no es deliciosa la hamburguesa. Está dado es porque mi entorno social me lleva a generar un consumo de hamburguesas. Si el niño ve que sus compañeros de clase consumen constantemente determinado dulce, él empieza a generar una afinidad con el dulce, porque las personas movemos nuestro comportamiento de consumo según nuestros grupos sociales, nos influyen, nos impactan. Ok. Entonces agregamos aquí también en estos datos un componente de índole psicográfico. Y además agregamos componentes de índole demográfico, como lo es la edad. Entonces tenemos allí edad, sexo y puedo agregar otras, por ejemplo, el ingreso, el nivel educativo, si fuera una variable relevante para generar un proceso de consumo, en este caso de hamburguesas. Usted tendrá que determinar en el momento en que construya su segmento, cuáles factores de estos variables de segmentación son relevantes o no a tener en cuenta. Utilizando estos datos, vamos a aplicar el proceso de segmentación. Tenga en cuenta que en este ejercicio que estoy realizando, los datos son variables dicotómicas en atributos. Es decir, estoy asumiendo que existe una preferencia estricta sobre el atributo que mueve el consumo. Por ejemplo, tengo un atributo que dice delicioso, la hamburguesa es deliciosa o la hamburguesa es barata. Uno, si me gusta el atributo y genero consumo, cero si no me gusta y no genero consumo. Entonces, está hablando de preferencias estrictas. Sin embargo, usted puede utilizar una escala tipo Likert de 1 a 5, escala diferencial semántico con escala impar. Es importante que tenga en cuenta eso. No utilizamos nunca escalas que sean pares, en tanto que nos limita los procesos de uso de algoritmos en análisis de datos. O lo hacemos del 0 al 4, del 0 al 6, del 0 al 8, si la quiere utilizar con número para el final, para evitar el error al promedio. Pero, si la va a utilizar del 1, que sea del 1 al 5, del 1 al 7, del 1 al 9. Ok, entonces, si usted quiere utilizar una escala de este tipo, diferencial semántico, como por ejemplo, de acuerdo y desacuerdo, del 1 al 5, es posible, siempre y cuando usted tenga presente que lo va a llevar a modelar no solamente preferencias estrictas, sino más bien puede ser una preferencia débil. Porque el hecho de que yo diga 4 no significa que yo quiera la hamburguesa porque sea delicio de salvo. Si fuera así, tendría un 5 en la calificación, pero un 4 me está diciendo la prefiere. No de manera estricta, pero se dé una preferencia fuerte. Si me dice un 2, no la prefiere. Puede que genere consumo, pero no la prefiere. O puede ser un punto neutro donde me genere una indiferencia. Entonces, podemos utilizar escalas de diferencia semántico del 1 al 5 o escalas dicotómicas como la que acabamos de nombrar y la que tengo en los datos. Ahora bien, esos datos que tengo incluyen una serie de atributos que pueden por su naturaleza ser similares. Y en consecuencia, yo puedo agrupar estos atributos conductuales sobre el producto, agruparlos por su afinidad, porque se parecen. Y entonces, yo podría construir unos ejes que regulen, que determinen el cómo se comportan las personas para generar consumo. Eso lo hacemos a través de un análisis de reducción de dimensionalidad que aplico bajo estas funciones para encontrar aquellos componentes principales que están determinando la evaluación de atributos que están haciendo sus consumidores sobre los productos. En este caso, tenemos cuatro ejes en los cuales vemos claramente que existen ejes contrarios según los tipos de atributos. Es decir, a un lado tenemos un componente de precio, tenemos un eje de precio donde tenemos, es costoso, es barato, fíjense que ahí están en extremos opuestos y en el otro eje tenemos allí también componentes de tipo contrario donde tenemos asociados elementos de, es sabrosa, es rápida, es conveniente y por el otro lado tenemos, por ejemplo, no tiene buen sabor, no es saludable. Tenemos allí unos ejes opuestos. Ahora, nótese la distancia que tienen esos ejes. Algunos acercan bastante al punto central. Nos está diciendo entonces que es un atributo que es importante en el consumo pero no tiene la misma fuerza que tienen aquellos de mayor distancia. Ahora, ya con esto me está dando a entender que posiblemente existen dentro de ese comportamiento de consumo cuatro tipos diferentes de segmentos. Entonces, vamos a utilizar análisis de clusterización como unos algoritmos posibles para que se genere ese proceso de elicitar, de encontrar esos segmentos. Entonces, uno de los componentes a tener en cuenta aquí es la cantidad de datos. En este caso tenemos más de mil consumidores, mil encuestas. Tenemos una base considerable de información. La recomendación es que ustedes no generen esto con muy pocos datos. Tengo 100 datos, no es conveniente. Tengo 200 datos. Ya empezamos a tener una información suficiente pero ya es que tenga mayor cantidad de datos. No obstante, aunque aquí tengo más de mil datos utilizamos procesos de simulación a través de bootstrapping para generar mayor cantidad de pruebas al algoritmo, en este caso de clusterización. ¿Qué es lo que hace un algoritmo de clusterización? O sea, agrupar la similitud que existe entre individuos. Un individuo que era, en este caso, un punto y el punto que era un vector de preferencias de una persona. Entonces, va a buscar similitud entre los diferentes puntos y los va a agrupar. ¿Y cómo lo hace? Lanzando aleatoriamente un número de puntos iniciales que yo le voy a dedicar. Como ya sé que posiblemente existen cuatro, lo voy a extender hasta ocho. Le voy a decir que lo haga desde dos hasta ocho procesos de clusterización o agrupamientos. Primero que me genere dos, que me genere tres, que me genere cuatro, hasta que me genere ocho agrupamientos. Ya sé que posiblemente son cuatro, pero queremos ver si realmente se presenta eso o no. Ese ejercicio, entonces, lo que hace el algoritmo es colocar, digamos, cuatro puntos o ocho puntos en el ciclo que vaya, aleatorios, y empieza a calcular las distancias que tienen esos puntos a ese centro que ya hemos determinado en los componentes iniciales. Ahora, si ya está ese punto fijado allí, está fijo, y empieza a calcular las distancias a ese punto que he fijado. Él calcula un primer agrupamiento e integra el algoritmo y ubica otro que sea un punto centro más adecuado, que sea óptimo para ese agrupamiento. Y así repite el ejercicio hasta que encuentra la menor distancia de los centroides. En este caso, si fueran cuatro clases, a los cuatro centroides. Si fueran ocho clases, a los ocho centroides. Y me entrego unos resultados de cuál es el comportamiento del agrupamiento. Ahora, nosotros necesitamos averiguar si realmente eso nos permite o no nos permite tener certeza de que los resultados son adecuados o no. Entonces, lo que vamos a empezar es a utilizar gráficos de estabilidad que nos permitan comprobar si eso es o no es. Uno de los gráficos de estabilidad que tenemos es el gráfico de barras. El gráfico de barras nos dice qué tanta información recoge los diferentes segmentos. En el momento en que las barras, por ejemplo, entre ocho y siete segmentos, la diferencia es muy pequeña, nos está diciendo no vale la pena dividirlo en un octavo segmento en tanto que la diferencia en sacar un octavo a mantener siete segmentos es muy pequeña. Es decir, vamos a tener un segmento número ocho por aquí muy pegadito a otro segmento porque prácticamente es lo mismo. Entonces, sale más costoso tratar de generar un producto para un grupo que está pegado a otro grupo, más bien generar un producto que esté en la mitad de los dos y los coloco a todos los consumidores en un solo grupo. Eso lo vamos a ver en la diferencia que existe entre esas barras. Otro gráfico para poder analizar si estamos generando de manera adecuada o no esos diferentes tipos de segmentos es ver la estabilidad que tienen ellos a través de diagramas de caja. El diagrama de caja me muestra allí la información que recogen los diferentes segmentos. Abajo tenemos las diferentes soluciones que van desde dos, solución de dos segmentos, solución con tres segmentos, o hasta solución de ocho segmentos. Cuando la gráfica esté contenida en la anterior, es decir, cuando la caja esté contenida en la anterior, o lo puedo ver inclusive desde los bigotes de los extremos, me está diciendo que la solución anterior ya considera todo lo que tiene la siguiente. Fíjense que es similar a la interpretación a la gráfica de barras. Si vemos la caja de siete segmentos a las de ocho segmentos me está diciendo ya toda la información del ocho está metida dentro del siete. La diferencia que es en la mediana, en los extremos de la caja, está contenido dentro de la otra solución de siete segmentos. En ese caso no necesitamos nuevamente dividir un octavo en tanto que siete nos recoge la información. Entonces, si nos detenemos a revisar en detalle esta, así como lo visualizamos en la gráfica de barras, la solución posible 50 entre 3, entre 4, entre 5 segmentos. 3, 4, 5 segmentos. Es posible utilizar otro tipo de gráficas para generar este proceso de evaluación de los segmentos. Uno que me gusta bastante es el gráfico de estabilidad a través de evaluación de qué tanto se diluyen los individuos dentro de los segmentos, que es este gráfico verde, que podemos ver en las filminas. Nótese que iniciamos con la solución de dos segmentos, uno, dos, y vamos a ir avanzando hasta la solución número ocho. Si la información que recoge el segmento número uno se mantiene para la siguiente solución, es decir, cuando dividimos en tres segmentos, se mantiene en uno solo y no diluye, es decir, debería separarse en dos segmentos, pues me está diciendo no vale la pena que usted lo lleve a una siguiente solución. Pero notice que en la solución número dos claramente diluye alguno de estos grupos o los dos grupos en la siguiente solución, que son tres segmentos. Esa diluye a su vez en cuatro segmentos. Entonces, cada vez que el círculo que está representando allí la solución diluye en nuevos círculos, eso me está diciendo que es adecuado llevarlo a un nivel de segmentación mayor. Pero, si la solución en lugar de diluir mantiene o recoge, es decir, vuelve a agrupar, entonces no estamos generando una solución que nos permita llevar más allá este proceso de segmentación, sino que más bien no vamos a quedar en la solución anterior. Los gráficos de estabilidad, todos ellos lo que nos busca es entregarnos información que nos permita comprender si la solución se mantiene o no se mantiene a pesar de que generamos muchas replicaciones, muchísimos procesos de bootstrapping sobre los dos que ya tenemos. Noten que en las funciones que yo utilizo estoy pidiendo que nos haga 10 repeticiones y que aparte de todo nos genere 100 veces esas repeticiones. Estoy pidiéndole que haga 100 muestras, un bootstrapping de 100 muestras sobre la muestra de 1000 y sobre ese total, ese gran total nos aparecen 10 replicaciones. Esto es lo que busca generar estabilidad. Ahora, ya teniendo claro que los más seguros que sean 4 segmentos por los gráficos que estamos viendo aquí, estábamos entre 3, 4, 5, pero estamos llegando a una solución de 4 que posiblemente va a ser, podemos pedirle que nos haga una clasificación de estos individuos en 4, en 4 segmentos, que es lo que hacemos a través de esta parte del código que estábamos en el pantalón. Ahora, esta solución de 4 segmentos, lo que nos va a llevar es a que nosotros grafiquemos esos mismos puntos que hicimos al inicio cuando planteamos los ejes, pero ahora divididos por estos segmentos. Es decir, ahora tengo un punto que es un vector de preferencias que se ubicaba, por ejemplo, al lado de delicioso y barato, estaba en ese cuadrante, ahora le voy a pedir que lo coloree o que lo ubique en un conjunto que se va a llamar segmento 1 o segmento 2 o segmento 3 o segmento 4, cualquiera de estos. Eso es lo que estamos viendo aquí en esta pantalla, en esa gráfica. De esta manera, nótese que ya podemos identificar claramente hacia dónde se están ubicando los consumidores. Podemos ver inclusive el área que se forma y nos dice qué tan grande es el segmento respecto a los demás segmentos. Nos dice, por ejemplo, que tenemos una base de consumidores que piensan que nuestro producto es adecuado, es barato, no es costoso, o si es delicioso, o si no es saludable, según los diferentes atributos que están allí. Pero no tenemos todavía información respecto a lo psicográfico y respecto a lo demográfico. Entonces, nosotros podemos incluir esos componentes para que nos haga ahora sí una diferenciación del comportamiento a medio de los atributos conductuales. Puedo colocar entonces un eje donde nos evalúe si tenemos o no tenemos una frecuencia alta o baja de visitas o si tenemos o no tenemos, por ejemplo, género masculino o femenino o si tenemos ciertos rangos de edad y utilizando esa información demográfica y de información de índole psicográfica en cuanto a gusto asociamos esos segmentos de forma tal que nosotros lo queremos identificar que, por ejemplo, aquellas personas que tienen mayor gusto por la hamburguesa son aquellos que piensan que es barata y que tiene buen sabor y que es deliciosa y que el segmento que está al otro extremo que son, por ejemplo, los que odian las hamburguesas pero son personas que tienen mayor rango de edad son aquellas que opinan que la hamburguesa no es saludable o que la hamburguesa le parece muy costosa. Fíjese cómo amarramos los componentes conductuales con los componentes de índole psicográfico y demográfico. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Ya establezco estrategias de mercadotecnia para, bien sea, mantener ese segmento que ya me está generando recompra en este caso la hamburguesa o cómo abordo captación de nuevos mercados captación de nuevos consumidores el otro ya lo tengo ahí agarrado le da retención en el otro entonces cómo hago captación de esos consumidores de forma tal que cambie su perspectiva respecto a los atributos de los productos que tenemos supongamos en McDonald's o Burger King o en la tienda que sea en las hamburguesas y logremos pasarlos a una compra donde les guste comprar porque todos evaluamos productos todos tenemos una percepción de atributos no todos generamos consumo porque a algunos no nos gusta yo quiero cambiar ese componente de gusto psicográfico y lo amarro al componente conductual de forma tal que el pase de estar en un segmento donde no compra a un segmento que sí compra por ejemplo si encuentro que son las personas mayores las que les parece que la hamburguesa es un producto que no es conveniente que no es saludable puedo hacer modificaciones en la estrategia de producto es decir cuando establezco los atributos para diseñar el producto que lleva al mercado bien sea a través de una nueva línea de producto o bien sea con una opción de inscripción que ya tengo y lo voy a comunicar única y exclusivamente a ese segmento en particular o personas mayores por ejemplo hombres o mujeres el sexo que ha salido allí dentro de la segmentación que nos lleve a identificar claramente hacia dónde dirigir la comunicación para que ellos cambien su percepción que tienen del producto en la cual los dos atributos si por ejemplo encuentro que otro segmento considera que es muy sabrosa las hamburguesas pero que les parece que es muy costosa es un patrón de consumo muy diferente al que piensan que el precio no es relevante pero si es relevante que no sea saludable ese nuevo segmento que piensa que es costosa genera estrategias ya no de productos y una estrategia por ejemplo de precio de manera tal que perciba un intervalo de consumo un precio más alto en su cabeza para que evalúe de mejor manera el costo económico su sacrificio para adquirir la potencia diferentes estrategias de comunicación precio distribución y producto puedo determinar si yo tengo claro cuál es el comportamiento conductual de mis consumidores asociado a un gusto comportamiento psicográfico y una característica de índole demográfico que me permite dirigir de forma más adecuada mis estrategias de mercado así como lo acabamos de ver con el algoritmo de clústerización también es posible que utilicemos por ejemplo algoritmos de regresión que nos permite adicionalmente a esta distribución entender la carga o la importancia que tienen los diferentes atributos sobre la decisión de consumo o no consumo en este caso visita o no visita la tienda de McDonald's o la tienda de Burger King o la tienda de Ambro que es la marca que está allí determinada también es posible que hagamos una análisis discriminante que es una clasificación de índole categórico de esos consumidores entre las diferentes clases clase 1 clase 2 clase 3 y clase 4 porque hemos visto que son 4 clases de segmentos y lo hacemos a través de unas cargas sobre los diferentes atributos de consumo los algoritmos los algoritmos existentes en segmentación los van a llevar a encontrar una solución muy parecida en los diferentes conjuntos de consumidores que ustedes estén analizando en este caso los 4 segmentos en esas 1000 y un poco más de encuestas las soluciones son robustas en tanto que aplicando diferentes repeticiones y simulaciones como hicimos con el algoritmo de clusterización o aplicando diferentes algoritmos de segmentación nos lleven a una solución parecida no tendría coherencia que utilizando un algoritmo de clusterización un algoritmo de regresión encuentren diferentes distribuciones de las personas en el mercado en el espacio de mercado en ese cuadrado va a ser similar en tanto que los grupos de preferencias se asemejan y se agrupan en ciertas zonas del espacio de consumo si las soluciones se mantienen estamos encontrando una respuesta a nuestra decisión de dónde segmentar y cómo segmentar espero que este pequeño espacio donde hemos interactuado sobre los algoritmos de analítica de datos en segmentación de mercados haya sido de provecho para ustedes claramente es un contenido amplio sin embargo cualquier información que ustedes necesiten al respecto con mucho gusto estoy dispuesto a atenderlos y aclarar las dudas que puedan tener a profundidad muchas gracias y aclarar las dudas